Pasando para irnos a hacer la prueba ya de sonido, en el teatro con un ciño, así que nos vemos allá a las 8 de la noche, con el monólogo Cagas, con frescolita y tequeño, hay huellos pelones man, tenía años que no veía eso, hay huellos pelones, hay chuleta ahumada, hay tequeño, hay patacón, entonces se llama autana, hay malta, hay malta, hay pepito, mandoca, mandoca, ah mira, papelón con limón, vemos a las 8 de la noche, aquí en Santiago de Chile, si les quiere